Que te ganas con ver el dorado Dejaste el alma en tus brazos Y ya me loco yo, me loco de tu corazón Y ya me loco de mi vida Y ya me loco de mi vida Que te ganas con el espíritu con tu corazón ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Oh, 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 oh Gracias.